Vale, voy a ir a darle esto hacia arriba Aprender a tocar el piano ¿Por qué no me voy a aprender a tocar la chota? Hola, Lissi Buena, Miku Hace mucho no me paso por acá, si la verdad La verdad que sí, sí, sí Un día, escuchó sus notas Y, embarazada Finalmente, admitió sus sueños ¿Me perdones? Una chica brillante Decidió dar al niño una oportunidad Y, pronto, para que se amanezca La felicidad se murió en sus vidas Oh ¿Qué? No, no, no El show debe continuar El público va a ir a más y más El público va a ir a más y más Él ha sido reconocido por todo el mundo Un hombre Pero dentro de él, algo comenzó a crecer Algo Algo El último El sonido de la audiencia El público va a ir a más y más Pedía más demasiado Dijo que era la última reacción Y se volvió un monstruo ¿Hay comandos? Sí, hay comandos Si está el chatbot Hay comandos Ojo La rechazó a la chica Le atropellaron a ese El hombre El hombre destruyó todo lo que él amaba Bueno Pero ahora está solo Ah, solo en el abismo que me hubiera quedado ¿Qué único fue eso? ¿Cuál estúpido fue eso? Su existencia Y bien, ya no Ya no la va Su vida nunca tuvo sentido Y se ahogó Eso vendrá aún Hola Gabo, saludos Y Lesslie Un Chris Buenas El señor que tiene La audiencia Continúa Y Gritan su nombre Ellos gritan La nostalgia Comandos Comandos Entonces Él ha dado todo lo que ha ido de verdad Una historia de la gitan No es una historia No es una historia No es una historia No es una historia No creo que nunca entenderé Ninguna de tus palabras Y Ahora Escucha Y ya no Tiene los Facebook Heikyo Es una pregunta Nada que ver Pero Sabes por qué Se canceló Slendytubies A New Story Nada van a mi idea Estoy fuera de la comunidad hace tiempo Así que discúlpame por eso Gerardo Hay Kyo tú jugando ya Pañales a Play 4 Yo ya lo harías jugado hace Porque muchas veces Tempo Lo tengo en el canal Azul 3,2,1 Go Venga va Ah, puta se me da igual a concientes o manavíos Es como que te olvidaste de cantar un poco Si, si Si, Gonzalo Soy boludo, la verdad soy boludo Venga Se fue Como toca el piano el mamón Me encantan más la ópera y la vi ahí A ver Si, porque Primera gente viene, sería spoiler, viste Y sería porque estoy grabando videos Quiero subirlo con ustedes en el canal Por eso, sencillo Quiero Ojo Toca muy bien el piano, es el fantasma ya ópera Quiero Ojalá que no se me buge No me diga que se me buge Pero me estás jodiendo, siempre se me bugea esta polonga boludo, siempre se me bugea Y a otro Ledge nos vemos Siempre se me bugea esta polonga boludo Perfecto Espera que me lo paso con lakh Ahora, ya se le bugea ¡Viva! ¡Viva! No fue perfecto a la primera la verdad, bueno a la primera no. Bueno le digo que esto es mucho más fácil que Tecnofobia sinceramente, Tecnofobia me ha costado tres días en pasármelo, así que posiblemente pronto traiga una reacción mía porque la verdad que la reacción que tuve es impresionante, tres días en pasármelo tecnofobia, tres f**king días boludo, ojo, ¿dónde está ella? Ok, ella está conmigo, no tiene miedo lo tonto que ha sido todo este tiempo pensando que todo estaría bien cantar conmigo sin importar lo que sea, ahora ella es mía, ella está en realidad. Llevame a la regla. Tienes que haya decidido pinzata en nuevo. Tienes que haya decidido pinzata en nuevo. Uy, el Derp boludo. El Derp, Derp, Derpina boludo, Derp, Derpina. Se atarpa y estaría como el hermano de la tira, ¿no? No me jodas que se me bullo, no me jodas que se me bullo otra vez. Ni se ven dos personas que oye. Ni se ven dos personas que nada. Se me bullo una colomba. Ojo, suena bastante bien esta canción, eh. Ojo. No, boludo, esta canción es mi favorita literalmente, adiós. ¿Qué pasa si pongo un disc? ¿Cómo que un disc? Momento dulce. P126 P127 Uy porque esta nota es cuando no debería tocarla. P127 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 P128 P127 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 P1 P127 P127 el espectáculo no he visto un mucho gente la concentración uy, la puta madre uy, se me ha abierto nooo, boludo, ¿por qué? qué pelotudo no puedo ser pelotudo no puedo ser tan boludo se me bullo otra vez no te me dices, pendejo soy pelotudo, soy pelotudo, ¿por qué se me entiende? no, 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 no casi muero ahí casi muero ahí, casi muero ahí tal vez amo historias a mí qué carajo me importa falta los lentes, boludo, dejate de joder no me llames a cierta vez uy, se me ha abierto ok, ok, me atacaste, así que tengo que mantener mi parte del negocio solo no te arrepientas un poco más A ver, me hago, me hago como troll Arre Uy, a ver No, ¿qué? Boyfriend, ¿qué está haciendo? No sé cómo es Natsuki Natsuki, Rafael, doki doki ¿Cómo? Bueno, da un mal rollo así Verlo así Ella está aquí Ella está justo ahí ¿De acuerdo? Y me dio de vuelta a alguien A ver, me mucho encacho ¿No es ella hermosa? Hay consecuencias de tu actitud Ahora ella es mi Siéntese a mí Todo esto es su culpa Hay que acercarse en Dios Se volvió loco, está loco, se volviste loco 3, 2, 1, go Que pesada boludo ¿Por qué tengo un mambo acá? Acá tengo que esperar Alá Alá que fluida se ve boludo No sé No tengo que tocar eso No tengo que tocar eso No tengo que tocar esa nota roja Porque te Te pones el otro lado Ahorita me amara el otro lado Y así que hice Sorprenda No pienso tocar esa polona No, ni en tuve Uy ¿Qué pasó? No Me voy a mierda Me voy a mierda Venga, va Venga, va Vamo Me voy a mierda Vamo Ya de puta me está Me está Me está Caño toda la vida Me está Me está Te ha cañado toda la vida No 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 Venga la, vamos. Venga, vamos. Venga la, vamos. No. Me cambio de lado, me cambio de lado. Venga la, vamos. 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 No, hijo de puta, aperta en la morada. Me da juego bien Si, literalmente ya me va Venga, va Esto me referente a su último, que último, ¿vieron? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivi! ¡Sepul! ¡Sepul! ¡Gracias, 45 FPS, Bololo! ¡A 45 FPS, te salvaré! Porque no importa lo que vayas Tú siempre serás Mi querida, amor ¡Venga, va! vamos a darle Kiko, vamos a darle venga va, vamos a darle NO BOYFON INVISIBLE NO 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 INVISIBLE BOYFON INVISIBLE NO QUE TIEMPOS BOYFON INVISIBLE SE FUMO BOYFON CHICOS SE FUMO BOYFON FINAL MALO CONFIRMADO NO, A BOYFON SE LO COMIERON LOS MANCHES PORQUE NO ESTÁ ACA SI BOYFON INVISIBLE SI Dijiste que ibas a cavarla PORQUE NO ESTAS A QUE CABRÓN OEPUTA ME LO DEJAS A MI OEPUTA NO 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 NU Ahora vuelve chicos, antes de un rechazo Ah, se me cayó el puto juego Bro, ay que bien, se me cayó el puto juego Me cago en Dios Quiero contarte una historia ¿Cómo? Hace mucho tiempo Hay un niño llamado Ato Todo lo que quería era ser grande Y hacer que las personas se unieran Pero todo lo que tenía Lo que quería Todo lo que quería O sea que todo lo que había tenido Lo que quería Ha sido guiado O Nada importa What the fuck Lo que quería Oh, cabrón Bienvenido ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Van a las personas? Hola Ricardo, salud Te detendré ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? No me importa Si es todo lo que tengo Si es todo lo que me queda Claro, dentro de la vida Que voy a detener No, 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 voy a detener como que me agudió alguna foto me estoy poniendo que veo encima de gana ah tengo que usar el mago para eso me trao ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Acaso las voces pararon? ¿Quién eres? ¿Qué es ese sonido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Se pella yo tuve, literalmente se pella yo tuve No, no, no no, no voy a morir de esa forma, no voy a morir de esa forma, no No pienso morir de esa forma, estaba aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es este sentimiento? ¿Qué es este sentimiento en mi pecho? ¿Qué es lo que me has hecho? Todo este tiempo, todo lo que me he enfrentado... No te aproximes. Tú es la única persona que dañe todo. Por favor, no lo hagas. No puedo. ¡Oh, mierda! ¡Waah! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Aaah! el 3D estaba hablando terminamos, terminamos el Pokémon bueno, el Pokémon, básicamente es un Pokémon hay que ver, mi modo no hay sueño a la Miku, a la que te lo oculta en Extracts o si te la quieres pasar, bueno no hay drama, no tengo drama a mi me pasa el canal Azul no, hace un famoso VI o vos, vos créditos no, ahora lo veo, ahora lo veo volvió a GERFEN gente, volvió a GERFEN aguante GERFEN, caramba gracias gracias por, de que, por la Polonia por la concha de tu madre o por los Martianos, no se que que han hecho, pero no, de nada, igual se quiere, uy, desbloqueamos estos dos, no se que que esos dos no se que son esas cosas a ver extras, a ver leyendo trae 3 4 hay que la referencia a Vaynerchafedris de 1983 87 ay, pero sí ¿problem? como que problema problema me tiene por el orto ahorita tiene esta es todo mejor no hay que substance no no ESTIRA les son los Mira, es el Miku que va por el inverno de lo que habla Bro No, ilusión óptica Ah, mira, ilusión es óptica, sí, yo Mira La puta Que porong este Boludo, que clase de bomb es este? No, mam Soy pego tú Ya Bien Bien No, oye esa puta mierda Soy pelote La madre El inverno de lo que habla Yo digo que bueno, se me da guía, se me activa el glitch, no sé por qué Un último intento Literalmente ya lo sabía Veré si me lo puedo completar El Krollfein, si no Me lo completo con bote y la mierda, boludo, porque la verdad no sale para rato para otro más, viste Así que bueno, espero que les haya gustado Like y suscríbete, like y suscríbete en el directo, suscríbete para más videos 090 y hasta mi com... Vale, lo ganzu quedLoufein sin que por hotel, bueno, estoy contigo yo se hace cracking, así que espero que les haya gustado este vídeo, no dicen suscribirte a nuestro video, no sabéis que educa, la verdad es queватa el video en el video, no sabéis ser tampoco. nada, gracias a todos por venir, gracias a todos por ver, nos vemos en el próximo día chau chau